Alexis Moncayo y Lisenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Jaime Nebodi y Guillermo Lazo, candidato presidencial, tienen como propuesta para la seguridad ciudadana portar armas para combatir la delincuencia. El ciudadano que cumpliendo los requisitos de la ley quiera tener o portar un arma de fuego, eso hay que autorizarlo, sostuvo Nebot. El plan de gobierno de la Alianza Partido Social Cristiano, Creo, señala que es responsabilidad del Estado proteger la vida y la integridad de los ciudadanos frente a los ataques de terceras personas. Por esta razón afirman que de llegar a la presidencia definirán políticas de seguridad para convertirlas en políticas de Estado que sean sostenibles en el tiempo. Sin embargo, en el plan de gobierno no se menciona explícitamente la autorización para el uso de armas por parte de ciudadanos. 8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos en Punto Noticias, a través de Pichincha Universal saludamos con Carla Álvarez, especialista en control de armas. Carla, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Estamos con usted Alexis Moncayo y quien le habla, Lisenia Espinel. El incremento de la inseguridad en distintas zonas del país ha provocado que se vuelva a poner en materia de análisis en el debate, además tras las declaraciones de dirigentes políticos que están asociados a una candidatura presidencial, el libre porte de armas como uno de los mecanismos para luchar precisamente contra esa inseguridad, al punto que el Gabinete de Seguridad del Gobierno Nacional está ya realizando las reuniones respectivas y analizando este tema. ¿Qué tan peligroso puede ser para la sociedad que se llegue a tomar una decisión en ese sentido, de dejar en libertad a las personas que califiquen o que tengan de acuerdo a las autoridades los requisitos que puedan portar armas para enfrentar problemas de inseguridad? Está silenciada, Carla. Lo siento. Ahí estamos. Ahora sí. Buenos días, Lisenia. Buenos días, Alexis. Nada, primero gracias por la invitación a esta entrevista. Y respecto a su pregunta, pues hay muchísimos problemas derivados de la libre portación de armas en una sociedad. Podríamos, yo rápidamente los podría clasificar en tres. Lo primero es que el libre porte de armas aumenta la violencia, ¿no? Aumenta la violencia de dos maneras. Entre los miembros de una sociedad que tienen a la mano dispositivos que permiten resolver conflictos de manera rápida, pero violenta. Aumenta la violencia al interior de los hogares entre los miembros de una familia, pero también aumenta la violencia de género. Eso está muy comprobado. Podríamos decir también que las armas aumentan la violencia porque no permiten resolver los conflictos de manera pacífica o ponen a la mano un instrumento violento, pero además porque son excesivamente letales. Es decir, con un arma usted tiene casi la garantía de morir, pero si no muere queda severamente afectada. O con un daño irreparable, en el mejor de los casos un daño psicológico irreparable. En el peor de los casos, pues la inhabilidad completa a cargo de su familia, siendo una carga familiar, una responsabilidad enorme. También creo que es importante decir que el Ecuador tiene dificultades para hacer control en general de sus políticas. Tiene dificultad para hacer control de los carnet de discapacidad, a veces para hacer control de la matriculación vehicular, de la revisión vehicular. Esto en los temas cotidianos que no implican ninguna controversia. Imagínese con el porte de armas. Se necesita todo un equipamiento técnico, se necesita software especiales, se necesita, bueno, una serie de cosas que el Ecuador no tiene a la mano, no tiene habilitado y que, bueno, nos podría disparar los mercados legales e ilegales. Entonces, pues, además de esto, pondría un cuarto elemento sobre la nocividad del liberalizar el porte de armas. Y es que, como sociedad, nos invita a instaurar la ley de la selva. En vez de resolver nuestros problemas de manera institucional, lo que hacemos es decir, cada uno vele por sus propias condiciones, por su propio patrimonio, por su familia, defiéndanse como pueda. Esa es una manera de leer este discurso que tienen los políticos ahora, o ciertos políticos ahora, y que creo que es nocivo, no nos lleva al camino de la civilización. Carla, muy buenos días. Un gusto saludarle. Es decir, lo último que usted acaba de señalar es el hacer justicia por mano propia, ¿no? Claro, claro que sí. Yo recuerdo en alguna ocasión, de las últimas veces que pude entrevistarle a la señora Romo, cuando creo que era todavía ministra de Gobierno, me parece, y ella me decía que la mayoría de asesinatos en el Ecuador ocurrían en eventos relacionados con, ni siquiera con temas de delincuencia, o sea, con asaltos, con eventos de ese tipo, sino era violencia social. O sea, eran peleas entre vecinos, entre herederos, cosas por el estilo. O sea, ese tipo de situaciones podrían complicarse y agravarse todavía más, como usted acaba de señalarlo, si es que vamos a un libre porte de armas, ¿no? Por supuesto. Y este tema es súper importante, Alexis, súper importante. ¿Por qué? Porque si es que nosotros nos metemos un poco a investigar los detalles del comportamiento social en América Latina, nosotros vemos que en nuestro continente o subcontinente, la gente tiene poca confianza de unos entre otros. Esto se llama, es un indicador que se llama la confianza interpersonal. Este indicador lo mide año a año el latino barómetro. Bueno, resulta que en América Latina, solo 14 personas de cada 100 confían en su entorno. ¿Qué implica esto? Que el resto de gente, por fuera de este 14%, pues la gente no confía en el vecino, no confía en el señor de la tienda, no confía en el jefe, no confía en el guardia de seguridad, no confía en nadie. Somos una sociedad desconfiada. Hay múltiples motivos para esa desconfianza. Pero cuando somos desconfiados, tendemos a estar prevenidos y tendemos a tener una actitud de prevención y muchas veces agresiva. Si este es el estado normal de la sociedad, imagínese usted con un arma. Entonces vienen los problemas que ha señalado acertadamente la exministra Romo, que, bueno, resolvemos los conflictos por la fuerza. Tenemos muchos conflictos por riñas callejeras, por ejemplo. No solo en Ecuador, en otros países de América Latina. Tenemos mucha violencia doméstica también, que es física, en lugar de, bueno, tener otras manifestaciones, otras negociaciones. También tenemos un uso excesivo de la violencia para los asaltos. Por un celular le pueden a uno meter un tiro. Es decir, si ya tenemos un comportamiento predispuesto, contar con la libre portación de armas lo que hace es poner a disponibilidad de la gente un instrumento muy letal. Carla, pero ¿qué respuesta se les puede dar a sectores, por ejemplo, que han pedido que se agilice estos trámites para el permiso de porte de armas porque se sienten desprotegidos con el labejeato, etcétera, etcétera? Y otros sectores que también consideran que es un mecanismo para luchar contra la inseguridad. Si del lado estatal estamos viendo que hay muchas deficiencias para enfrentar la ola delictiva que afecta al país. ¿Qué respuesta se le puede dar al ciudadano como tal? Y estos sectores en específico que piden el libre porte de armas. Bueno, definitivamente no todos los sectores de la sociedad tenemos la misma necesidad de protección por nuestras actividades. Yo creo que hay sectores que están más vulnerables y más desprotegidos. Hay que ser claros con esto. Por ejemplo, los sectores de la pesca, que se enfrentan mucho a la piratería, el labejeato para los ganaderos, etcétera. Ya sabemos esto. Bien, para ellos hay que tomar medidas especiales y definitivamente no podemos garantizar que la policía llegue a estos sectores de manera inmediata para darles la protección que ellos requieren. Es posible pensar en permisos de porte de armas para esta gente. También es posible pensar en la contratación de empresas de seguridad privadas especialistas en estos sectores. Esto pasa en otros lugares del mundo. La piratería, por ejemplo, es un delito o es una práctica que es recurrente en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Europa se utiliza que algunos barcos pesqueros o de transporte de mercaderías utilizan empresas de seguridad privadas. ¿Para qué? Porque son ellas las que les proveen de protección, que saben manejar el arma, que saben enfrentar y disuadir o en todo caso proteger a una tripulación en caso de un evento específico. Es posible tomar estas medidas. Pero no podemos pensar que una persona común y corriente que trabaja en una oficina de 8 a 5 a la tarde pues tenga la posibilidad de portar un arma para hacer sus actividades cotidianas. Eso no es razonable, no es lógico, no es necesario. Para otros sectores de la población, como los sectores más urbanos, lo que necesitamos es una actividad más eficiente tal vez o eficaz de la policía y también necesitamos fortalecer los sistemas de justicia. Es decir, la seguridad requiere muchas aristas para enfrentar la inseguridad. Carla, yo quisiera que usted nos haga una mención y su comentario también con respecto de el por qué este tipo de discursos y este tipo de relatos que exacerban a ratos del ánimo de la población, hablamos sobre el tema de la inseguridad y demás, aparecen en etapas preelectorales. Estamos en una campaña electoral y es evidente que hay por lo menos uno y ahora dos organizaciones políticas que han usado la bandera de la seguridad durante toda su vida política. A pesar de eso, a pesar de eso, y de haber estado durante 20 años, uno de los dos alcaldes, de los tres alcaldes, 20 años al frente del municipio del puerto principal, no solucionó el problema de la seguridad a pesar de haber sido 20 años alcalde. Antes estuvo Febrez Cordero, ahora está Cintia Viteri. Y ellos han tenido durante toda su vida política, como una de sus banderas principales, el combate a la inseguridad. ¿Por qué aparece justamente en esta etapa electoral? Sabiendo que estos discursos mueven mucho la sensibilidad de la gente. Justamente por eso, pensando en la política, pensando en cómo vota la gente, lo que nosotros podemos ver es que los políticos que son muy exitosos generalmente apelan a la emotividad de las personas. Y claro, ¿quién no quiere tener a su familia segura? ¿Quién no quiere que sus hijos estén protegidos? Todos queremos esto. Y sabemos que la inseguridad ha incrementado en este último tiempo. Sin embargo, lo curioso es que esta gente hace como unos discursos que resaltan las paranoias y los miedos sociales, pero no plantean alternativas claras. Esto es una propuesta evidentemente demagógica. ¿Por qué? Porque nos llaman a sentirnos en la indefensión. Y nos dicen, para que no te sientas así, te vamos a liberalizar el porte de armas. Entonces apelan a nuestro sentido de protección. Pero no nos dicen las consecuencias negativas de eso. Entonces, bueno, hay que evaluar. Yo he escuchado a proponentes de la liberalización del porte de armas que no tienen fundamento, que están, por ejemplo, queriendo reformar leyes que han sido reformadas o queriendo plantear requisitos para la tenencia del porte de armas que ya existen. Entonces, ¿cuál es la novedad en la propuesta? ¿Y por qué lo está llamando? ¿Por qué están utilizando este discurso en este momento? Simplemente porque quieren votos. Porque quizás confundimos los dos conceptos, ¿no? El del porte, el libre porte, y el de la tenencia que está legislado en nuestras normas, ¿no? O sea, los permisos para tener un arma son de múltiples categorías. Hay permisos, por ejemplo, para aportar, hay permisos de tenencia, hay permisos para hacer tiro deportivo. Bueno, hay varios permisos. En el Ecuador y en la mayoría del mundo, los permisos para tener un arma para un ciudadano común y corriente se dividen en permisos de porte y permisos de tenencia. El permiso de porte lo permite a usted estar en la radio haciendo su entrevista con un arma al cinto. ¿Es necesario? No lo sé. Creo que no. Pero el permiso de tenencia nos permite tener en casa un arma. Ambos permisos están regulados en el Ecuador y tienen requisitos específicos y además son requisitos estrictos y tienen un costo y se renuevan cada cierto tiempo, etc. Pero los permisos de tenencia no están prohibidos, se pueden tener, pero se necesita cumplir con estos requerimientos. Bueno, yo he escuchado candidatos que dicen vamos a poner requisitos, pero ya existen. O sea, lo que quiero poner sobre la mesa es lo antitécnico de la propuesta, que una persona pueda hacer un llamado al porte de armas sin conocer cuál es la ley, sin conocer que existen requisitos. Entonces, lo que vemos es que está apelando a nuestra visceralidad y a nuestro instinto básico de protección y de supervivencia. Punto. Ahora, Carla, el hecho de que esto prospere, de que, digamos, en un hipotético no consentido, esto se apruebe, ¿podemos estar cerca de vivir un escenario parecido, por ejemplo, al de los Estados Unidos, donde hemos visto masacres por esta facilidad en el acceso a las armas, a portar armas sin la mayor discriminación, sin la mayor responsabilidad, y aún con requisitos y con todo lo que usted señala, eso sucede en los Estados Unidos? ¿Podemos pasar algo parecido acá? Por supuesto, por supuesto. Pero, a ver, quiero... Voy a responder su pregunta y retomar una cosa que ha planteado Alexis, que es el tema de los intereses que pueden haber detrás de esto. Lo primero decir que la sociedad norteamericana sufre una ola de violencia que es relacionada con el libre porte de armas. Eso lo conocemos, todos nos impactamos cuando hay estos tiroteos masivos en las escuelas, etc. Sin embargo, en la sociedad norteamericana no es un reflejo tan fiel de nuestra sociedad, porque nosotros somos... Tenemos otra cultura, tenemos otro idioma, tenemos otros modos de funcionamiento. Lo que sí nos resulta un espejo muy fiel son las sociedades centroamericanas, por ejemplo, que son bastante parecidas a la nuestra, a la ecuatoriana, donde tenemos menos regulaciones para el porte de armas, tenemos mucho más armas legales e ilegales per cápita, y tenemos unos índices de violencia muy brutales. De hecho, en Centroamérica nosotros podemos encontrar las ciudades más violentas del mundo. además, que América Latina es el continente más violento del mundo, según los datos de la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y el Delito. Esto no es una novedad. Año a año se viene reportando que América Latina es la sociedad más violenta. Esto tiene relación con la falta de confianza en la sociedad, tiene relación también con la falta de mecanismos pacíficos para resolver problemas, que ya lo hablábamos, pero también en algunas zonas con la disponibilidad de artefactos absolutamente letales. Ahora, si los políticos lo saben, si los tomadores de decisiones lo saben y si los expertos lo saben, ¿por qué se sigue postergando o prolongando esta situación de violencia? Porque hay intereses clarísimos. Es decir, la seguridad es una percepción y esto lo digo con pinzas, es una percepción porque esto es, esta declaración le costó el puesto a algún ministro de seguridad de hace unos años, ¿no? En realidad es una sensación que tenemos. El diccionario define la seguridad como la condición de estar seguro y libre de amenaza, pero las amenazas pueden ser múltiples. Sin entrar en esa definición, digo que la seguridad como es una percepción, también es muy costosa porque para sentirnos seguros hay gente que quiere cámaras, guardias, armas y es muy costosa y eso está alimentado por unos intereses que son específicos y que a veces tienen relación con la política. Yo de lo que estoy seguro, doctora Carla Álvarez, Liceña y amigos, es que la paz no es buen negocio para la gente. La paz no es buen negocio para alguna gente y eso pasa en Medio Oriente, pasaba en Colombia durante la época de Uribe y lo que pasó después cuando lo del plebiscito por la paz precisamente que propuso Juan Manuel Santos y vimos que Uribe fue el principal contendor, opositor, detractor del plebiscito por la paz. La paz no es buen negocio para los que están detrás de la venta y el tráfico de armas, eso es una realidad. Pero yo quisiera que Carla nos diga cómo se debe solucionar el problema de fondo que es el de la inseguridad, porque ahí hay ahí hay algunos matices y hay un espectro muy muy grande y hay problemas estructurales y eso es lo que hay que solucionar. Si hay delincuencia, esa delincuencia es por efecto de algo. Si hay inseguridad, si hay chicos que están en la calle que no tienen que comer, ahí hay un problema de fondo y eso es lo que hay que atacar. Sí, efectivamente, esto es como, es muy claro, me parece a mí. A ver, planteamos que la seguridad es una situación bastante compleja. Nosotros no podemos vivir muy seguros si no tenemos empleo. No podemos vivir seguros si no tenemos para comprar los medicamentos de nuestros enfermos o para pagar la cuenta del hospital o cuando no tenemos el dinero para que nuestros hijos vayan a educarse. Me explico, es la seguridad tiene múltiples factores y nosotros no podemos tratar la seguridad desde la perspectiva de la autoprotección, de portar un arma o solamente desde fortalecer a la policía y pensar que con estas dos medidas estamos seguras cuando hay algunos problemas que se derivan de las condiciones de violencia de la sociedad. Cuando una persona no tiene empleo, no puede pagar la cuenta del hospital, no tiene para alimentar a sus hijos y no puede darles de educación adecuada, estar viviendo una situación de violencia extrema. Pedirle a esa persona que se comporte pacíficamente es muy complicado. Entonces, pues tenemos que pensar la seguridad como una condición que tiene múltiples aristas y en las que se tiene que tomar múltiples decisiones. Varias cosas son importantes para fortalecer la seguridad. Una de ellas es fortalecer a la policía lo que no implica equiparla más. implica darle mejores capacidades de respuesta, dotarle de tecnología adecuada, dotarle de instrumentos que le permitan hacer eficientemente su trabajo. Implica también la seguridad que se fortalezca la justicia porque cuando la justicia no va de la mano con la acción policial por más eficiente que sea, pues estamos también en estado de desprotección. necesitamos también que se piense que la seguridad va de la mano con las condiciones con los derechos económicos y sociales de la población. Cuando nosotros el error es que hayamos desvinculado los derechos económicos y sociales, el bienestar de la población de la seguridad, en realidad van de la mano y son múltiples factores los que influyen, así que diría que es necesario tener un pensamiento complejo respecto a la seguridad. Sin embargo, entiendo que hay gente que está pidiendo medidas inmediatas. Claro, nadie quiere ser asaltado, estamos como viviendo una situación difícil. Es verdad, necesitamos tomar pues control sobre la violencia social, mejorar los patrullajes, mejorar el alcance de la policía. A eso iba mi siguiente interrogante, Carla. O sea, ¿hasta qué punto existe responsabilidad por parte del Estado o leas a través de, en este caso, Fuerzas Armadas que son a quien le compete el control de armas? Tomando en cuenta que cualquiera, usted ha visto con los casos de delincuencia que se conocen, cualquiera tiene un arma. Es más, en los centros de rehabilitación donde se supone debería haber seguridad, hay una gran cantidad de armas, hemos visto motinamientos, reos que mueren con armas de fuego que están al interior de los centros de rehabilitación. Entonces, no tenemos un control adecuado sobre el uso de las armas, el porte de armas y eso también contribuye al nivel de inseguridad y eso es responsabilidad del Estado. Por supuesto, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos, ahora que está prohibido el porte de armas, a ver, nosotros tenemos varias prohibiciones en el Ecuador, el porte de armas, el porte de fabricación, el porte de importación, la prohibición de importación, perdón, me confundí. entonces, no podemos importar, no podemos llevar con nosotros un arma y tampoco podemos fabricar en el Ecuador armas. Todo esto son unas regulaciones que buscan reducir el mercado de armas en el Ecuador. Si frente a todas estas prohibiciones todavía tenemos un problema de porte ilegal de armas en cárceles por la delincuencia, no quiero imaginar qué puede pasar con una liberalización del porte. Pero, además de esto, con todas las restricciones vemos que todavía las instituciones no operan adecuadamente. Aquí tenemos un problema evidentemente de inseguridad, pero generado también por la falta de adecuada respuesta y adecuado funcionamiento de las instituciones. Es decir, se tienen que hacer mayores controles en las cárceles, se tiene que operar con mayores restricciones, con mayor vigilancia, también con mayores derechos para los privados de la libertad. Pero, ¿qué ha pasado recientemente? Que nosotros hemos tenido una política carcelaria que ha estado pero completamente abandonada. No ha habido una política carcelaria, lo que vemos es como el estado de naturaleza, como diría un filósofo famoso, el estado de naturaleza en las cárceles, donde se puede hacer cualquier cosa, donde un reo mata a otro impunemente y las autoridades no tienen ninguna respuesta al respecto. Provocado por las improvisaciones del gobierno, recordemos que el organismo rector de la política pública en materia de rehabilitación social era el Ministerio de Justicia y el gobierno de Moreno decidió de un soplo eliminar el ministerio. ¿Verdad? Claro, entonces, a nombre de la reducción del estado se han reducido del, y del, ¿cómo lo llaman? El estado obeso, se han reducido tantas instituciones que, claro, las instituciones sociales. Entonces, bueno, el, esto nos ha llevado a una situación muy compleja, creo que la, la política del, del estado ha sido completamente improvisada, ha sido una política de gobierno, además con unos fines políticos muy claros, pero creo que no ha tenido suficientes actitudes, Alexis. No, nada más, agradecerle a la doctora Carla Álvarez por haber aceptado la invitación a este diálogo, pero, claro, la visión con respecto de lo que sería una propuesta demagógica, una propuesta populista que además se enmarca en este, en este encuadre de campaña política, de, baratizo de ofertas que vamos a vivir los ecuatorianos de aquí hasta, hasta febrero cuando llegue la etapa ya de elecciones, si es que hay elecciones, porque el paso que vamos ya no sabemos de Ecuador finalmente qué es lo que va a ocurrir, pero sí, de acuerdo, coincidimos en casi todo con la doctora Carla Álvarez sobre que, digamos, ir hacia esta política de libre porte de armas, lo único que abonaría es a que la inseguridad, sobre todo la inseguridad de los más cercanos, pues, se complique muchísimo más. Muchísimas gracias a la doctora Carla Álvarez por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen día. Lo propio, muy amable, muchas gracias. 8 con 40 minutos, Alexis, yo tengo que darles a conocer a nuestros amigos oyentes de quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias y nos siguen por nuestras redes sociales que tenemos un problema técnico en nuestro relevador ubicado en Nono, por tal motivo no tenemos señal en nuestra frecuencia 94.5 que sale en el noroccidente de Pichincha en parte de Esmeraldas, Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, estamos trabajando para solucionarlo, así que por ese motivo no estamos saliendo al aire en nuestra frecuencia 94.5 FM por este problema técnico registrado en el revelador ubicado en Nono. Tenemos varias llamadas, nos han enviado mensajes a través de nuestras redes sociales y llamadas telefónicas preguntando qué pasó, por qué no se escucha Pichincha Universal en este sector y ahí tienen la explicación del caso, Alexis. Liz, y también tenemos noticias de última hora en materia judicial, ¿no? Hace pocos minutos ha dictado el juez cuatro años de prisión para Daniel Salcedo, el piloto Franklin Lara como autor y Jocelyn Mieles como coautora por fraude procesal, además deberán pagar cuatro mil dólares cada uno como multa, el juicio contra Alfredo Adum, el propietario de la avioneta en la que pretendían fugar del país quedó suspendido hasta que se emita un peritaje médico por enfermedad, pero digo, en lo de fondo en contra de Salcedo creo que tienen que esclarecerse muchísimo más cuál fue su nivel de participación y si va a ser juzgado por eso o no en el tema de las medicinas, ¿no? y la corrupción en torno a la venta y compra de insumos médicos, de medicinas para los hospitales de la seguridad social y del sistema público de salud, así que queda todavía eso pendiente y veamos si tan operativa y tan eficientes la justicia, por lo pronto cuatro años de prisión para Daniel Salcedo. Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos hacemos una pequeñísima pausa pero para ponerles en contexto del diálogo que viene a continuación conversaremos inmediatamente con Alberto Narváez epidemiólogo y docente universitario el doctor Narváez está listo ya vamos a poner a consideración las respuestas que tenga toda la serie de dudas que ustedes amigos nos expresan a través de nuestras líneas telefónicas y las redes sociales respecto a esta vacunación contra el COVID-19 que comenzará el próximo año en nuestro país.